Pues acepto un agradecimiento por todo el apoyo que le das a todos los artistas nacionales, muchísimas gracias y pues vamos con un poquito de música, pero es un plan de sorpresa, de matar a los lados, a la parte que nos va a colocar que nos está haciendo muy bien y que Dios lo bendiga y que muestra muchísimos años atrás. Bueno, vamos con un tema de una de mis actantes favoritas y es el tema que me gusta mucho porque pues, por ser una cantante, su música es muy sonada, muy, muy quebada, en cambio este tema pues no es muy frecuente escucharlo y por eso me gusta mucho y por eso le sonido. Muchísimas gracias por la invitación y este voz es a cantar a la canción y vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.